Ustedes saben que se ha dado prácticamente como una cuestión de seguidilla de casos en lo que tiene que ver con la composición incluso de los funcionarios del gobierno de la provincia de Entre Ríos, el caso más resonante, el del propio gobernador, el ministro Balay también, de positivo en este caso de coronavirus, el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, y bueno, la novedad en la jornada de ayer tiene que ver incluso con hasta la propia vicegobernadora de la provincia, con María Laura Estrata. Bueno, aquí nos saludamos en este mediodía. Estrata, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen mediodía. Gracias por atender a vos. Buen mediodía, Martín, para vos, para el resto del equipo y para la audiencia. Bueno, ¿cómo se encuentran? Primeramente, su estado de salud. Estoy bien, por suerte mi familia también, porque lógicamente el núcleo familiar impacta, estamos aislados desde el día lunes al mediodía, cuando hubo información de COVID positivos en personas con las que interactúo permanentemente en el ámbito laboral. Por prevención ya nos quedamos todos en casa y la confirmación ayer, justamente lo que vino a abonar es a que sigamos cuidándonos, que sigamos aislados, que sigamos los protocolos sanitarios de rigor. Estamos sin síntomas, me dio mucho alivio que mi marido y mis hijos tampoco lo tuvieran. Muy tranquilas, siguiendo de cerca el desarrollo de la actividad de gobierno, la legislativa, y viendo de qué manera, entre todos y todas, podemos seguir haciendo frente a la pandemia. Estrata, le quería preguntar, ayer se lo consultábamos también al doctor Giano, el presidente de la Cámara de Diputados, ¿qué síntomas había sentido? ¿Por qué se había acercado para hacerse puntualmente el hisopado? Y él comentaba de este encuentro que había tenido incluso con el propio Balay en el recinto, tres horas junto a él, lo que tenía que ver con una cuestión de una actividad puntualmente allí. ¿Usted puntualmente, producto de lo que había acontecido con otros funcionarios de la provincia? Lo que sucedió básicamente es que, de acuerdo a las características que tiene ser contacto estrecho, habíamos permanecido por mucho tiempo con personas que ya venían dando positivo, no solamente funcionarios, por ahí pasó con algunos choferes también, y de alguna manera, por el rol institucional que tenemos, y porque interactuamos permanentemente con el resto de la sociedad, por nuestro trabajo, por la exposición que tenemos, decidimos hisoparnos independientemente de que no presentábamos síntomas, por el rol institucional que tenemos y porque necesitábamos saber para tomar la decisión también de poder aislarnos independientemente de que lo hicimos preventivamente, entendiendo la importancia que tiene justamente hacerlo a tiempo, avisar a los contactos estrechos, hay una caracterización también de quién es contacto estrecho, en función justamente del tiempo que uno pasa, en el lugar que uno pasa, si es un ambiente cerrado, si es un ambiente abierto, lo cierto es que quienes estamos en lugares de estas características nos exponemos, por eso me parece muy importante dar el mensaje de que no hemos ganado todavía la batalla, que el virus está, y está circulando, y está circulando mucho, recién cuando vos mostrabas claramente las placas de Paraná y de Waleway 2, podemos ver en qué dimensión y en qué magnitud lo está haciendo, por eso también se tomó la decisión de volver a fase 3, no solamente por la cantidad de casos, sino también por la respuesta del sistema sanitario, y hablamos no solamente y únicamente de las camas de terapia o las camas generales, sino también de darle un respiro al recurso humano que viene en el frente de batallas de varios meses atrás, así que bueno, nos parece importante poder comunicar las cosas, poder decirlas, poder seguir apelando mucho a la solidaridad, a la responsabilidad, a la empatía, a todos nos puede pasar, pero cuando pasa, tomar los recaudos y la decisión justamente de aislarse, yo soy de Victoria y hace semanas, desde que se declaró la circulación comunitaria sostenida, no he viajado a mi ciudad por resguardo justamente de la gente, de las personas con las que estoy, o forman parte de mis afectos que son mayores de 60 años, digo, todas estas cuestiones que se ponen en juego a la hora de poder analizar, de poder contextualizar y de poder seguir cuidándonos. Bueno, para aquellos que a lo mejor tienen algún tipo de duda en cuanto al funcionamiento, porque se imaginan, bueno, el gobernador que si bien ha dicho que su estado de salud es bueno y que sigue trabajando en su casa, usted también, bueno, el funcionamiento del gobierno desde lo remoto, estando en casa, bueno, ¿cómo es? De alguna manera esta pandemia ha interpelado a las instituciones y a las personas a seguir haciendo, a seguir trabajando y a vincularse de otra manera, de hecho ya lo veníamos trabajando como parte de nuestra habitualidad, la utilización de las herramientas de la tecnología, por eso dar tranquilidad de que seguimos activos, que venimos monitoreando en este contexto de pandemia lo que viene sucediendo en cada rincón de la provincia, particularmente como presidenta previsional del Senado, ayer no pude estar en la sesión porque las autoridades están en forma presencial, pero estuvo el vicepresidente justamente abocado a poder cumplir y a que se diera media sanción a proyectos que son importantes, como la creación de un banco de plasma o también la creación de un programa de protección a los trabajadores de la salud, pero lo podemos seguir haciendo, cuidándonos, tomando todos los recaudos de rigor y lógicamente monitoreando permanentemente, seguir construyendo vínculos no solamente al interior del gabinete, sino también con la ciudadanía, creo que es muy importante que podamos visualizar los riesgos que tenemos independientemente que estamos bien de salud y dar esa tranquilidad, también los riesgos que implica salir y exponernos, muchas veces hay trabajadores esenciales que no pueden elegir, pero quienes pueden elegir la importancia de quedarse en casa, de cuidarse, el autocuidado es fundamental, pero también el ejercicio de la solidaridad y de la empatía. Bueno, ¿sabe, trata de alguna otra persona que a lo mejor en el transcurso de las últimas horas, integrante del gabinete, del gobierno, pueda haber transitado la misma situación que usted? Básicamente hay mucha gente que está aislada por prevención, por haber sido contacto estrecho, sin presentar síntomas por el momento, independientemente todos estamos conectados de manera virtual y seguimos las gestiones de cerca permanentemente, pero sí, lógicamente que haya habido casos positivos en un contexto y en un equipo de gobierno, eso hace que la luz y la alarma se prendan y que se pueda abordar con la responsabilidad que el caso lo requiere justamente para seguir ejercitando esto de la responsabilidad y de preventivamente poder aislarnos para cuidar al resto de la sociedad y dar un mensaje que sea claro, que sea contundente, independientemente que es un momento muy difícil, es una situación que es difícil, gracias a nuestro estado de salud podemos seguir funcionando independientemente que no lo podemos hacer de manera presencial. Bueno, muy bien. Bueno, Estrada, le queremos agradecer por su tiempo, ha sido muy amable que se pueda recuperar y reintegrar rápidamente, que ande muy bien. Muchas gracias, un gusto, buen mediodía, Martín, para vos y para el equipo. Gracias. 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 Gracias.